Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden quitar la contraseña en PS5. Chicos, en este vídeo les mostraré cómo desactivar la clave de acceso en PS5. Todo lo que tienes que hacer es ir a Configuración, luego a Usuarios y cuentas, seleccionar la cuenta y esperar unos segundos. Luego, ve a Seguridad y desactiva la opción de Inicio de sesión con clave de acceso. Si está activado, presiona sobre él y aparecerá un código QR que debes escanear con tu teléfono. Y una vez que lo obtengas, ingresarás a la parte trasera de tu cuenta. Y luego solo necesitas ir a Iniciar sesión con la clave de acceso, desactivarla, presionar Editar, esperar un par de segundos y luego crear una contraseña. Entonces presiona en Crear contraseña y después de ingresar la contraseña, presiona en OK como se muestra aquí. La clave de acceso se ha desactivado y puedes cerrar sesión. Usa tu contraseña para iniciar sesión. Entonces, necesitas volver a iniciar sesión en tu cuenta en tu PS5, pero tu contraseña será desactivada, ¿verdad? Así que sí, eso es todo.